Hola que tal, les saludo a su amigo Antonio Cisneros Aquí les presento este objeto que capte unos días atrás En la madrugada del 1 de mayo Entre las 2 y media de la mañana 2.18 de la mañana para ser exactos Este objeto paso por encima de aquí de la casa No alcance a grabarlo luego Así que como ven me levanto Estaba acostado en medio de mi patio Preparo la cámara, me voy Camino por el pasillo a un lado de la casa Entonces este objeto como lo ven Se paró como a unos 800 metros de la casa En un crucero que está cerca Me estorban los árboles Pero ya estaba parado ahí Un momento antes de desaparecer Me dio chance de grabarlo un poco Fue muy poco, realmente lo que lo grabé se me hizo extraño Es por eso que lo expongo aquí Como lo pueden ver es algo muy extraño Lo capte como les digo muy poco tiempo Por eso me hubiera gustado captarlo más Además estaba caminando Como les digo me estorbaban los árboles Como ustedes pueden ver Ahí pueden ver un poste de la luz Y estaba un poco ya retirado Y hay muchos árboles aquí alrededor de la casa Y aquí en el barrio Por lo cual no alcance a grabar mucho tiempo Aquí se los pongo a media velocidad Para que vean que tipo Se ve luego que es un aparato convencional Como avión, helicóptero Además no hacía ruido Pasó una velocidad grandísima En eso que pasó una Me levanto, corro Trato de acomodarme para sacar estas imágenes Lo mejor que pude Y esto fue lo que salió Estaba como Se paró como 800 metros De repente estuvo un momento Venía de norte a sur Se para en el crucero Que le digo como 800 metros de la casa Entonces de ahí se fue para el este Aquí le pongo unas imágenes congeladas Para que vean que clase de tipo No son luces de navegación Este, parecías a un avión Como les digo pasó muy bajito Era muy bajito A una velocidad increíble Que muy apenas lo alcancé Por eso es que Me pescó despirado todo realmente Por eso es que la verdad Yo creo que había estado en negro Por eso fue que lo Bueno, al fin lo alcancé a captar Bueno, aquí se los presento Y bueno, pues espero que Vean que es verlo No estoy diciendo que es alguna nave En esta terrestre ni nada No simplemente es algo extraño A seguir con los demás videos Se despide de ustedes Mister Tigre 3000 Antonio Cisneros Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!